Y sobre todo gracias a todos ustedes por estar un día de julio a estas alturas pues aquí presentes escuchando el rollo que les voy a pegar. Si es verdad que esto no es una presentación, nosotros lo estábamos planteando como un encuentro, o sea la intención es que sea un espacio de comunicación en este momento y después de este momento porque lo que estamos montando como verán tiene bastante proyección no solo en términos de estadística pública sino en términos también de capacidades científicas. La idea sería ir construyendo una comunidad que nos permita mejorar lo que estamos haciendo, trazar luces y sacarle toda la potencialidad que pudiese tener el sistema este y el sistema de datos integrados. Viene a ser así como una nueva infraestructura científica dentro de Canarias, habrá que hacer algunos retoques en términos jurídicos que después ya los comentaré más adelante y yo como soy un poco bruto digo que después de esto habrá un antes y después posiblemente en buena parte de la investigación social, económica, urbanística de Canarias. Bueno, aquí tienen mi correo electrónico y mi Twitter por si quieren ponerse en contacto conmigo o bueno a través de varios espacios van a poder estar en contacto con nosotros y cuando hablamos del sistema de datos integrados lo primero que voy a presentar es un poco la contextualización normativa en la que situamos este nuevo trabajo dentro del instituto, dentro de la estadística pública. El sistema de datos integrados para fines estadísticos, lo que llamamos en la casa para no tener muchas palabras a que utilizar y datos, se articula ya en una modificación de la ley estadística de la comunidad autónoma de Canarias en el año 2014 con algunas correcciones que hicimos a la ley 1.91. Ustedes saben que nosotros tenemos competencia propia en materia estadística, la comunidad autónoma, producto del estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía nos da competencia y tenemos un sistema estadístico autónomo e independiente al margen del sistema estadístico nacional y del sistema estadístico europeo. Pues la ley 1.91 regula el sistema de datos integrados a través de tres artículos, el artículo 32 de petición de datos a las administraciones públicas, el acceso a ficheros de datos en el artículo 34 y el artículo 36, nos configura como repositorio central de datos en materia estadística para toda la comunidad autónoma. A su vez, el plan estadístico de Canarias 2018-2022, que se aprueba por decreto, tiene o establece dentro de una línea estratégica dos directrices claves que hay que cumplir de aquí al 28, al 22, perdón, la directriz 4.1 de fuentes de datos administrativas y fuentes Big Data públicas o privadas dentro de la estadística pública y la directriz 4.2, que es la integración de fuentes de datos estadísticas multifuentes y sistemas de datos integrados. Hay otra directriz por ahí dentro de esa línea. El plan estadístico de Canarias es el primer plan que se ha constituido en la historia estadística de Canarias, porque antes había que aprobarlo por ley y ya con la modificación del año 2014 se aprueba por decreto. Después de haber tenido tres intentos de aprobar el plan estadístico de Canarias y siempre muría en el Parlamento, porque terminaba muriendo, no era nunca una ley prioritaria en términos políticos, pues bueno, el plan estadístico se compone de varios elementos. La gente piensa que el plan estadístico simplemente es una enumeración de actividades estadísticas, pero además tiene una trazabilidad o un conjunto de elementos vinculados a líneas estratégicas. Esas líneas estratégicas después se ejecutan en cuatro grandes programas que tenemos dentro del instituto. El programa de la infraestructura de datos, el programa de integración de datos y datos, uno sobre calidad de datos y otro de inteligencia de gobierno. Eso tiene cuatro comités técnicos, bueno, formalmente por ahora solo hay dos comités técnicos, para los dos primeros, los otros dos todavía no se han constituido, y ese comité técnico es el responsable de desarrollar el conjunto de líneas estratégicas vinculados a cada uno de los programas. Hoy vamos a hablar básicamente de este programa estratégico dentro del plan estratégico y algo de la infraestructura de datos porque está bastante vinculado al respecto. Pues bueno, dentro del plan estadístico, como les decía, hay una línea estratégica que es la línea 4, son cinco líneas estratégicas, si no recuerdo mal, y uno es el de eficiencia, reducción de carga y estimación en pequeños dominios mediante el uso de nuevas fuentes de datos, integración de fuentes y métodos estadísticos avanzados. Y aquí lo que se plantea es que en el año 22 deberían ofrecerse productos y servicios estadísticos basados tanto en encuestas tradicionales como en nuevas fuentes de datos, incluyendo datos administrativos, datos espaciales y cuando sea posible, fuentes Big Data. Y además se integran esas fuentes de datos y se referencian para generar nuevo valor informativo. Ese es el planteamiento que se hace desde el decreto que regula el plan en esta línea estratégica. Y esa línea estratégica se divide en dos directrices. Una primera directriz de uso de fuentes administrativas y fuentes Big Data públicas o privadas. Quien quiera leer todas las líneas estratégicas está en el plan publicado, se lo descargan y lo pueden leer con detalle. Y lo que se plantea es la potenciación de uso de registros administrativos y bases de datos masivos. O sea, Big Data serán los dos bloques fundamentales en fuentes alternativas complementarias a la obtención tradicional de información. Se deberán ejecutar acciones jurídicas, por una parte, tecnológicas, procedimentales y formativas necesarias para el despliegue de esta directriz. Esa función se desarrolla dentro del sistema de datos integrados. Dentro del comité técnico debe desarrollar esta directriz. Y además la directriz 4.2 habla de la integración de fuentes de datos, estadísticas multifuentes y sistemas de datos integrados. Básicamente lo que está planteando esta directriz es no solo utilizar datos administrativos por sí mismo, sino constituye un modelo que permita integrar datos de diferentes fuentes para construir nuevos valores. Esas diferentes fuentes pueden ser fuentes de datos administrativas, pero pueden ser una fuente administrativa y una encuesta, una encuesta, una fuente administrativa y una fuente Big Data si fuese necesario. También es responsabilidad del equipo del comité técnico de datos desarrollar esta directriz. Y finalmente, básicamente lo que se plantea en esta directriz es que, bueno, para hacer todo esto está el sistema de datos integrados. O sea, el sistema de datos integrados como tal no solo está articulado en la ley, sino el decreto ya le da un refuerzo jurídico al sistema de datos integrados. Y además dice que el sistema de datos integrados no solo debe fusionar, sino debe georreferenciar toda la información. Esa es la ordenanza o la orden que tenemos de desarrollo del sistema de datos integrados. En definitivo, el sistema de datos integrados debe permitir la integración de datos administrativos, como mínimo, debe permitir su integración con información geográfica y debe facilitar la elaboración de fuentes, de estadísticas multifuentes, entre ellos fuentes Big Data. Y además, como hitos próximos que tenemos que cumplir rápidamente, es la integración de microdatos, georreferenciación de microdatos, geocodificación de macrodatos, después explico un poco qué es cada cosa, ¿no? Cada una de las palabras y tenemos que hacer un trabajo potente de anonimización de microdatos, microdatos y cartografía. Se nos plantea un nuevo problema de protección del secreto estadístico cuando bajamos los datos a espacial y cuando empezamos a sacar datos en diferentes polígonos. Es una cuestión técnica que si quieren hablamos y si no, no hace falta. Y el comité técnico nos manda una serie de tareitas que tenemos que hacer, muy vinculadas, muy dirigidas al desarrollo de todo esto. Yo estoy dirigiendo o intentando hacer de community manager, como digo yo, de este comité técnico. Bueno, pues situémonos, ¿no? Hemos hablado un montón de datos, fuentes Big Data, multifuentes. Voy a hacer una primera, dos partes de un poquito, de hablar de datificación y experiencias similares a lo que estamos haciendo y después ya concretaremos en lo que estamos haciendo de verdad, ¿no? Y el estado de madurez es en lo que estamos. Con respecto a datificación, esto es un esquema tradicional que todos o casi todos seguramente conocemos implícita o explícitamente. Cómo ha sido la evolución histórica de la datificación, partiendo previo al 45 toda la parte de censos. O sea, el instrumento que tuvo el estado para datificar desde sus orienes fueron las oficinas estadísticas, ¿no? En algunos casos, las oficinas del censo. Posiblemente la más conocida, la oficina del censo americano, que ya funcionando una jartada de siglos, ¿no? De hecho, fueron los inventores hasta desde el ordenador lo inventó la oficina del censo americano, ¿no? O sea, IBM y las fichas perforadas surgen de la tabuladora que utilizaba el censo americano para tabular el censo de 1880. Pues bueno, estos fueron fuentes de carácter primario porque nosotros podíamos controlar lo que se preguntaba y además eran operaciones completas a todo el mundo, ¿no? El problema, al ser operaciones completas, tenían que ser espaciadas, o sea, se hacían cada 10 años, ¿no? Eso te permitía tener mucha información, pero muy poco, muy esporádica. Para eso, a partir del 45, producto de un amplio desarrollo de las metodologías de muestreo, que se dan al principio de 1900, entre 1900 y 1945, hay mucho desarrollo metodológico en teoría de muestra, pues ya con la aparición de Naciones Unidas, hay un despliegue y desarrollo de sistemas de encuestas que son más baratas y, por lo tanto, se pueden hacer con más flexibilidad y con más tiempo, ¿no? Puedes hacer más repeticiones de las encuestas, ¿no? Este tipo de instrumento de datificación seguía siendo dominado por la oficina estadística, o sea, el instrumento de recogida de datos estaba controlado por nosotros y podíamos preguntar lo que se necesitaba. A partir de los años 80, por poner alguna referencia, empieza toda la parte de aparición de la informática en las administraciones públicas, depende del estado con más rapidez o con menos rapidez, los estados nórdicos desde los 60 ya tenían muchas cosas, muchos registros y muchos procedimientos administrativos controlados electrónicamente, y entonces aparecen explotaciones estadísticas basadas en fuentes Big Data. Gracias, Jenny. En fuentes de registros administrativos. Problema, el primer problema que aparece es que ya estos son fuentes secundarias, o sea, nosotros no controlamos el instrumento. Hay una recogida de datos basada en registros administrativos, el formulario nace para una necesidad administrativa y tú no intervienes ahí, ¿no? Y ahora, a partir de los últimos años, aparece el concepto de fuentes Big Data que tiene dos problemas añadidos. Primero, que no son nuestras, y segundo, que a diferencia de los registros administrativos, muchas veces son de carácter muestral. Muchas veces, o siempre son de carácter muestral, por lo tanto, tiene dos problemas. Un problema de no tienes el instrumento de datificación y no controlas, y además tienes los problemas probabilísticos. Además, con el problema de que tienes métodos probabilísticos en el que no controlas la estimación de la probabilidad de pertenecer a la muestra. O sea, son muestras no probabilísticas, pero aleatorias, ¿vale? Donde hay un sesgo de autoselección. Bueno, estos rollos míos. Aquí lo que se está dando es una pérdida de hegemonía y de control con el instrumento de datificación. ¿Qué es lo que nos está planteando la nueva directriz? Oiga, investiga usted por aquí. Aproveche esto. O sea, nosotros esto lo controlamos bastante, ¿no? Es nuestro trabajo histórico dentro de las estadísticas públicas. Lo que nos están diciendo, entre usted por aquí a trabajar esos mundos porque esos mundos pueden dar mucha capacidad informativa. Algunas características con respecto al tiempo. Ya os los comenté antes. Los censos se hacen poco y con una proyección hacia el pasado en tiempo corto. Los estudios retrospectivos tienen problemas de memoria. Hay encuestas, estudios repetidos que se hacen de vez en cuando. Estudios periódicos, estudios continuos periódicos. Este viene a ser la EPA en este momento. Lo bueno de las fuentes Big Data y las fuentes administrativas es que son registros continuos. O sea, puedo tener mucha capacidad de desagregación en el espacio, en el tiempo, perdón. Y además, en términos de análisis longitudinal, estos son los típicos modelos de KISH sobre muestras solapadas. En el caso de registros y de fuentes Big Data, pero sobre todo registros, puedo hacer análisis longitudinal con facilidad porque las unidades de observación están presentes siempre. En una encuesta repetida como la EPA, por ejemplo, se rota la muestra un 25%, no es un octavo en el caso de la EPA, un porcentaje lo que te debilita la capacidad de hacer análisis longitudinal. Hay encuestas, como en su momento la encuesta de ingresos y condiciones de vida que se hacía en su momento por la Comisión Europea, que bueno, la CIA del INE en España, que empezaron siendo paneles puros y tuvieron que matarlos. Paneles puros es que se cogían un conjunto de individuos y se le preguntaban durante un montón de años. Pero los paneles puros terminan muriendo en el tiempo por cansancio de los encuestados. Entonces, una de las ventajas que tiene el uso de fuentes de datos y el uso de registro administrativo es que tienes un panel puro, continuo y te permite hacer análisis longitudinal. O sea, conocer, por ejemplo, la evolución de la inserción laboral de una persona antes y después de un evento en su vida como haber sacado un título universitario. Y además, otra es la ventaja, es que te permite capacidad de desagregación. Las encuestas, los tamaños muestrales te permiten llegar a ciertos niveles, pero censo, registro y fuentes de Big Data nos permiten llegar a pequeños detalles. Y esto es un ejemplo que ya es nuestro, del padrón municipal de habitantes georreferenciado de Canarias al año 2017, georreferenciado llevado a cuadrículas de 250 por 250. Eso es la población, la tenemos todas georreferenciada y la hemos pintado las cuadrículas cuadradas de la Unión Europea, de la Comisión Europea a 250 por 250. La Comisión Europea publicó en el censo del 2011, obligó a sacar el censo del 2011 con cuadrículas de un kilómetro por un kilómetro. Esta en el INE se puede descargar, por ejemplo. Nosotros con esto podemos llegar a 250 por 250 o a 100 por 100, si quisiésemos. Estadística multifuente. Bueno, viendo las ventajas y desventajas que puede haber cada sistema. Perdón, ¿te podemos interrumpir? Claro, por supuesto. Por un ejemplo de lo que has comentado antes de una fuente de la procedencia de Big Data que te permita conocer la ampliabilidad laboral de una persona durante mucho tiempo y no perder la mente. No, la ampliabilidad laboral en este caso no. La ampliabilidad no o lo que has comentado. O sea, las fuentes Big Data tienen características similares a los registros administrativos o a las fuentes administrativas que es que al ser voluminosa y estable en el tiempo y muchas veces estar geoposicionada te permite por una parte hacer el análisis longitudinal analizar la persona a lo largo del tiempo. Imagínate InfoJob y tú tienes una una ficha en InfoJob. Puedes conocer tus entradas y tu salida en el mercado de trabajo vía InfoJob. o Tribago pues puedes conocer la evolución de un establecimiento turístico a lo largo del tiempo. Te permite hacer análisis longitudinal porque la cantidad de información que tenemos es brutal. No es voy y le hago una encuesta al establecimiento hotelero. Además, como tiene grande volumen pues tienes mucha capacidad de llegar a sacar información de empleos, de empleados o de turismo a baja escala. Son las características que tiene. El problema de esas plataformas que es lo que llamamos el sesgo de autoselección que es que estás y te apuntas. Si no te apuntas no estás. A diferencia de las fuentes administrativas que tienes que estar porque hay una norma que te obliga a estar. Entonces, las fuentes administrativas algunas sí, otras no, pero prácticamente todas las fuentes administrativas son obligatorias mientras que las fuentes Big Data tienen un problema serio a la hora de poder generar información estadística a partir de ella. Twitter es un ejemplo. Hay mucha investigación basada en sacar información estadística en Twitter y Twitter no sirve para sacar información estadística. Es lo peor que puede haber para sacar información estadística porque tiene dos sesgos. Primero, el sesgo de autoselección de por qué estoy yo en Twitter de entrar en la plataforma y el sesgo de por qué tuiteo. La primera probabilidad la podemos controlar con información auxiliar. La segunda de por qué tuiteo es incontrolable. Y en términos de teoría de muestra si no conoces la probabilidad de algo tienes un problema. lo que les decía estadística multifuente juntando las capacidades de cada cosa las ventajas y desventajas de cada cosa se pueden plantear sistemas basados en estadística multifuente. Hago una actividad estadística o una investigación con trocitos o cachitos de cada cosa y eso es lo que han planteado muchos por ejemplo este del sistema estadístico nórdico de los noruegos perdón los nórdicos son muchos donde incluyen temas de encuestas por aquí están creo sistemas de colección de encuestas tradicionales Cati, Capi, Cawi información basada en fuentes administrativas registros administrativos aquí están todos información basada en nuevas fuentes de datos Big Data cosas así lo meten en la coctelera y sacan temas de empleo de ingreso de lo que fuese o sea todo el sistema noruego su nueva estrategia es un sistema de estadística multifuente con un principio fundamental pregunta o molesta lo menos posible por dos razones porque los encuestados están hartos de responder y eso nos está pasando con las encuestas hogares del ISTAC y porque es más barato o sea reducción de precio y mejora de la clave de información pues pregunta todo lo menos que pueda ¿significa entonces que en la encuesta social europea que aparece ahí en el segundo tras un individuo ya está identificado con un código que le permite la conexión posiblemente en los nórdicos tienen eso y es lo que nosotros nosotros en la ¿está informado el sujeto al dar esa información? ¿no corta la posibilidad de participación? ¿en qué sentido? ¿tú vienes a mí y me dices que voy a salir identificado con un código que me van a vincular con toda la información donde yo aparezco a lo mejor te digo que no hago la encuesta? dos cuestiones importantes una cuestión estás obligado o sea ¿la encuesta social europea? ah la encuesta social no sé esa no sé no bueno la encuesta social europea no sé si hay obligación no hay obligación y quién la está desarrollando en el sistema estadístico noruego o sea si está por reglamento europeo posiblemente sea obligatoria responder o sea es que no la no la controlo no controlo ¿qué? igual el sistema noruego no sea obligatorio no sé no sé el marco regulatorio imagínate que no es la cuenta social europea sino la la encuesta de población activa ¿no? entonces nosotros lo estamos haciendo con nuestra nueva encuesta que ya el lunes ayer publicamos algo y esta semana o la próxima ya publicamos el primer módulo de la encuesta de hábitos y confianza socioeconómico la encuesta de hábitos y confianza socioeconómico es encuesta dirigida a personas y va a esa persona y la tenemos identificada eso que te permite que si te deja primero si hice algo de él o de esa persona no tienes que volverla a preguntar y si no me responde tengo información para imputar la información o sea si no me responde si no me responde la edad el sexo el tipo de ocupación tengo la información en contratos en afiliación a la seguridad social te traigo y te imputo eso se llama método de imputación coldec con fichero frío no hotdeck eso lo podríamos hacer ahora ¿vale? pero la idea es esa el concepto es reduce la carga de respuesta y infla toda la información que puedas tener de una recogida de datos nosotros en el ISTAC tenemos bastante experiencia o alguna experiencia con el uso de datos administrativos para sacar información esto es un ejemplo por ejemplo tenemos la estadística de empresas inscritas a la seguridad social que la hace domingo que está por ahí la estadística de empleo registrado que está basado en seguridad social MUFACE MUJES UEIFA o la estadística de empleo registrado en las entidades locales son datos que sacamos cada trimestre ¿no? esos son los datos de los ayuntamientos y de los cabildos ¿no? sobre empleo local además tenemos alguna experiencia de integración de fuentes administrativas esta es la estadística de inserción laboral que sacamos hacemos una de cada corte de egreso de titulados universitarios y de FP de las dos universidades canarias públicas y de formación profesional pues investigamos su relación con el empleo cuatro trimestres antes de titular y cuatro por cinco veinte trimestres después de titular o sea una cohorte y además titulación por titulación una cohorte de titulados de matemáticas desde el año noventa y no dos mil cinco lo estudiamos cinco años antes de cinco cuatro trimestres antes de titular y veinte trimestres después de titular su relación con el empleo eso está publicado y sin encuesta aquí cruzamos egresos universitados es el egreso de información profesional padrón municipal de habitantes para saber si está o no está porque si no está te quito el denominador que es importante ¿no? afiliación a la ciudad social afiliaciones a MUFASE y demandantes de empleo en el servicio general de empleo no es la maravilla pero es un instrumento interesante con respecto a las encuestas que se hacían por parte de las universidades del estudio de inserción ahí nos falta meter en algún momento y ya lo vamos a meter espero a partir del próximo año contrato para informar también sobre la ocupación e intentar buscar correlaciones entre empleo y ocupación entre titulación y ocupación perdón bueno esto fue una experiencia los ficheros de microdatos están publicados o sea se pueden descargar de la página web y estudiarlo y bueno fue un primer ejercicio de las potencialidades de la integración de datos pero esto está bien a título anecdótico pero esto había que industrializarlo lo que nos plantea el plan estadístico es esto pero más ¿no? en plan industria y ese pero más cuando nos tocó analizarlo y vamos a ver experiencias hay aunque esto que les voy a contar parece muy moderno esto vamos tarde no super tarde ¿no? en el mundo mundial voy a contarles unas cuantas experiencias las más importantes quizás o las más significativas pero es que hay miles de experiencias al respecto la primera los nórdicos el principal documento que habla de esto estos tipos que son suecos creo donde hablan ya los suecos vienen usando estadísticas basadas en datos administrativos desde el año 69 o sea yo creo que España no estaba ni informatizada en qué época vale las administraciones públicas ellos ya plantean un montón de metodologías de cómo utilizar todos los problemas que les estaba contando de si el instrumento yo no lo controlo cómo correlaciono el instrumento con lo medido esos son debates teóricos importantes y a su vez ya plantean lo que llaman ellos el sistema de datos integrados donde lo que plantean es oye hay que tener datos maestros o una serie de registros que vinculen población que vinculen edificios viviendas que vinculen registros de empleo y ellos tienen una intermediación entre la población y las empresas que llaman registro de actividad además eso debe estar alimentado por fuentes administrativas y por fuentes y por encuestas y debe generar unos opus estadísticos esto es bueno el libro es de 2000 y poco pero es la síntesis de la experiencia nórdica de los 80 y los 90 ese libro más bien uno todavía ya por parte de los Estados Unidos se hablaba de lo que ahora nosotros llamamos registro de vida administrativa o sea la gente que estudiaba el señor este el halber este ya de la oficina de estadísticas vitales estadísticas demográficas MNP movimiento natural de población nacimientos muertes de funciones estadísticas demográficas ya hablaba en su momento de oye podemos a partir de las fuentes administrativas sacar información importante un ejemplo claro parecido a lo que nosotros estamos haciendo con la estadística de población activa registrada es o lo que estamos haciendo con afiliación a la subida social que la cruzamos con padrón municipal habitante la oficina del censo americano desde hace muchos años cruza información de afiliación a la subida social con el censo para sacar los registros longitudinales del mercado de trabajo que te permite ellos sacan información a escala inframunicipal permite hacer análisis longitudinal o sea conocer las dinámicas del movimiento del mercado de trabajo de una misma persona tiene incluso una serie de indicadores de calidad del empleo vinculado a la movilidad laboral los KWI creo que se llama y lo tienen todos georreferenciado a partir de esa experiencia ellos construyen la infraestructura de datos enlazados en la oficina del censo americano o sea a partir de la experiencia anterior extenderlo con la filosofía de si puede hacer el censo americano sin encuestar mejor que mejor la oficina del censo americano llegó un momento en que no podía hacer el censo completo y se convirtió en parte censo en parte encuesta son 350 millones americanos hacer ese censo es un infierno en el caso de los americanos son capaces de enlazar quien fue tu profesora en el cinder garra o en la boltería y la renta todavía no ¿hoy he visto alguno con el que conectan renta es que posiblemente no sea la oficina del censo americano sino alguna otra oficina federal porque Estados Unidos tienen muchas todavía ellos no esta gente los australianos y los noruegos sí y los noruegos y los Nueva Zelanda ahora se los enseño bueno para algunos países esto se ha convertido en un tema de estado que esto suena como a ciencia ficción en España y en Canarias pues ¿qué quieres que te diga? ni te escuchan entonces en Australia se ha montado un partenariado para la integración de datos donde el líder del partenariado la oficina estadística australiana está también todo el sistema de salud porque al sistema de salud son toda la gente de epidemiología siempre me sale la palabra le interesa mucho la vinculación de la vida de las personas y las causas de muerte estudio de enfermedades y tal entonces tienen todo un sistema potentísimo en materia de integración de datos en Australia en nórdicos y anglosajones es lo que se come en aquel mercado de esto desde hace siglos de hecho dentro de la estrategia nacional de datos que es otra de las ciencias ficciones en España Australia tiene una estrategia nacional de datos la oficina estadística australiana es parte de esa estrategia y ahora lo que están planteando dentro de esa estrategia es llevar más allá el uso de esos datos ya el sistema integrado de datos sirve al sistema de investigación pública de Australia pero también quieren modificar la legislación para que el sistema alimente también a la propia administración construir inteligencia de gobierno de forma más directa y que los propios centros de centros administrativos puedan utilizar esa información hasta ahora es un coto hiper cerrado para estadísticos y con permisos acreditados a investigadores tienen como pauta de desarrollo estratégico esto está sacado del año pasado la extensión de los permisos de acceso los nubazelandeses esta a ser casi los últimos son los que mejor los han hecho después vamos a hacer los canarios pero bueno le estamos dando la ventajita ellos tienen un modelo de infraestructura de datos integrados que vincula personas y un modelo de análisis longitudinal de empresas que vincula empresas y hay una relación entre empresas y personas tienen una página estupenda ahí tienen un montón de documentación está hiper documentado todo lo que hacen se lo pueden descargar por si quieren investigar un poquito en el modelo de Nueva Zelanda estos son ejemplos aquí no se leen muy bien de fuentes de datos integradas de carácter personal datos vinculados a salud fuentes de datos administrativas vinculadas a salud joder es que no leo ni torta aquí lo segundo es justicia lo tercero es política social y protección social ingresos y tal para todo el tema de información vinculada a trabajo social y protección social lo último azul esto es datos de impuestos esto en España es imposible porque somos una república banalera española consistente en que los datos tributarios no se puedan utilizar sino para fines tributarios por la ley general tributaria eso es una deformación brutal y tenemos una capacidad analítica muy reducida si nosotros tuviésemos capacidad de acceder a los IRPF y a los 190 por ejemplo los indicadores de desigualdad por razones de género y ocupación los podríamos dar no por ocupación sino por ocupación edad sexo y calle de las mujeres donde viven si tuviésemos acceso a esta información esto lo tiene todo el mundo la gente de Azores y Maderas se quedaba flipada cuando decía pero usted no tiene los datos de la agencia tributaria pero si es que esos son datos importantísimos en España no se puede estamos trabajando o hemos trabajado en una especie de lobby para modificar la ley general tributaria iba a entrar con una enmienda a los presupuestos del Estado pero no se aprobó los presupuestos del Estado por eso estamos todavía en elección permanente pero seguiremos trabajando hay un grupo de trabajo nacional de personas que estamos moviendo para que eso se modifique porque es una deformación arriba son datos de educación tienen todo el sistema educativo recogido desde desde 0 a 3 años hasta universidad pero más allá incluso tienen formación en las empresas recogidas parece que la tienen que registrar administrativamente y está ahí bueno datos de familia protección social todas estas fuentes administrativas están integradas dentro del sistema de Nueva Zelanda y en tema de acceso también lo tienen bastante maduro el acceso para fines científicos porque allí se está regulado y ellos tienen lo que llaman los cinco niveles de control para que yo soy investigador y quiero ver la vinculación y esto es un estudio real que hicieron los noruegos de el uso del móvil y el cáncer ¿no? tengo el registro de cáncer allí los registros de móviles estaban regulados porque era una empresa pública en su momento al parecer los enlazaron y hubo un artículo científico diciendo que no hay una correlación entre el usar el móvil y tener cáncer ¿no? por ejemplo por decir algo ¿no? pues entonces tienen estos cinco niveles de personas seguras proyectos seguros entornos de trabajo seguros seguridad en los datos que accede y seguridad en las salidas producto de la investigación ¿no? porque estamos trabajando con algo muy susceptible que es la vida de las personas o sea nosotros lo que tenemos es un registro de vida de cada uno de ustedes eso en términos del reglamento general de protección de datos es asterisco 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 peligro 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 control 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 ¿no? de hecho a escala internacional solo se admite a las oficinas estadísticas hacer esto y en Europa solo se le permite a las oficinas estadísticas hacer esta cosa que hacemos nosotros de integración de datos a este volumen ¿no? y a los investigadores cuando son para fines científicos o sea hay una excepcionalidad en el reglamento general de protección de datos ¿no? ¿sí? dime sí 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 pues iba a consultar en material que es adivino como lo harán porque sé que en el mundo migraza como rector no está suficientemente realizada yo por ejemplo puedo obtener información a partir de facebook incluso retail y demás ya lo han tenido ya lo han usado ya lo han utilizado en materia por ejemplo de que le puede gustar a una persona o no independientemente la tenga agregada o no y yo en mi caso lo puedo usar hasta en términos hasta de ventas y cosas por proyectos por función de gustos y demás también lo he enlazado en términos de igualdad porque yo creo que en mi empresa soy el encargado del área de guardia y lo que lo que trato en estos casos muchas veces mediante algoritmos de aprendizaje automático a averiguar y a ver y predecir como quien dice como se va a desarrollar la violencia de género entonces sé que por determinadas gustos y cosas que vuelve a la gente pues yo puedo medio como que enlazar una serie de datos y demás y averiguar hasta cierto punto determinadas cosas pero hasta donde va a estar regulado vuestro uso en este caso para saber determinadas cosas o sea como van a parte final de la presentación te estás adelantando vale aquí lo puse para ir adelantando y haciendo un adelanto de que esto no es oye entro por aquí dame que quiero y tres cuartos de lo mismo no esto es un término hay que regularlo vale bueno estos son los contextos las experiencias vamos a lo que estamos haciendo que es lo importante que algo estamos haciendo pues lo que estamos haciendo como le decía antes le iba a hablar de datos que era uno de los programas y otro para que podamos entender algunas cosas no le voy a explicar todo el follón que tenemos aquí es la infraestructura de datos que es otro de los programas estratégicos que tenemos la infraestructura de datos lo que pretende es infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias es pensar a los datos como infraestructura al servicio de generar información y conocimiento esto no es ningún invento eso lo inventaron los geógrafos con la infraestructura de datos espaciales y a su vez incluye datos metadatos tecnología procedimientos servicios todo eso es el trabajo del equipo de infraestructura de datos datos metadatos procedimientos nosotros tenemos organizado todo el chiringuito del ISTAC o estamos trabajando en la migración a todo este chiringuito en cinco espacios un espacio de captura de datos un espacio de procesamiento de datos espacios entornos un espacio de analítica de datos un espacio de difusión de información y conocimiento y datos y un espacio de repositorio de la información esta parte de repositorio de la información que es la que nos interesa en este momento la tenemos dividida en tres líneas una línea de trabajo cartográfico una línea de trabajo en microdatos y una línea de trabajo en macrodatos en cubos o en tablas estadísticas como queramos llamarlas nosotros lo llamamos macrodatos además con un espacio público esto es lo que ustedes pueden acceder bueno quitando esto porque estos son datos para fines científicos esto es lo que ustedes pueden acceder que ven en la web o que ven en algunas partes y un espacio privado que es el nuestro y además una forma de organización de la información por estados de madurez eso que quiere decir voy a entrar en la parte solo de microdatos que es la que para que se queden con algunas palabrejas porque van a salir después básicamente si no me hubiera ahorrado esta transparencia en la parte de microdatos tenemos una vez que nos llega a la zona de aterrizaje alguna encuesta o algún registro administrativo o lo que fuese nosotros lo pasamos a un entorno que le llamamos de datos en crudo de raw data aquí lo que hacemos es una normalización básica básicamente normalización en la estructura de las tablas y normalización semántica no voy a explicar mucho más aquí o sea pero el dato se queda como está no se toca no hay corrección de errores simplemente es organiza esto de tal manera que esté organizado para que todos lo podamos trabajar según los métodos de trabajo que nosotros tenemos a partir de esto construimos por estos hilos que tenemos aquí esto lo llamamos hilos computacionales están todos inventariados también los ficheros de microdatos estadísticos los ficheros que nosotros tenemos ya con tratamiento estadístico las no respuestas se imputan lo que fuese se construyen las derivadas para generar las tablas estadísticas ok o para generar a partir de aquí los ficheros de microdatos estadísticos de carácter público cuando nos piden oye tienes por ahí lo que decía antes la estadística de inserción laboral ya se puede descargar pues está en este entorno oye mándame los microdatos de la encuesta de gasto turístico antes estaban en una carpetita estarán en este entorno por ahí no llamaba a la gente banco de datos dámelo que los vamos a mandar pues la idea es que esté en este entorno vale que se puede hacer descargar y todo ese tipo de cosas realmente van a estar en este repositorio en SECAM en medio de todo esto me he saltado uno bueno este es el entorno de datos para fines científicos este entorno está pintado ahí para si alguien quiere hacer investigación científica va a poder acceder a los datos con unos niveles de anonimización determinados pero no los niveles que tenemos aquí básicamente es simplemente quitar identificadores directos nombres y apellidos y DNI por ejemplo todo lo demás se deja como está en el entorno privado aquí es lo que llamamos el entorno de datos maestros el entorno de datos maestros es donde estamos construyendo los directorios y es la pieza fundamental del sistema de datos integrados y ahora les explico qué es eso del sistema de datos maestros y que se alimentan fundamentalmente de datos en crudo de lo que viene aquí los datos en crudo pueden venir aquí construir directorio y a su vez construir ficheros de la cartera estadística y con datos en crudo y ficheros de directorio podemos crear ficheros para uso estadístico ahora lo podemos ver con más tranquilidad todo esto son hilos computacionales que trabajamos aquí que estamos intentando automatizar con varias herramientas porque esto tiene que ser industria una de las cosas que estamos trabajando internamente también es pasar del concepto artesanal de yo estoy con mis carpetitas mis ficheritos bueno estoy exagerando ya no trabajamos así a un concepto de esto entra por aquí y sale por aquí como churro porque somos pocas personas y cuando vean la cantidad de ficheros que vamos a integrar con estas pocas personas hay un techo de cristal hay que industrializar o esto no avanza bueno este colorcito bueno y aquí está toda la cartografía pero eso ya les cuento un poquito que está en banco de datos toda nuestra cartografía ese trocito que está ahí es esto que tenemos aquí que son los directorios los directorios son cuatro directorios clave lo que tenemos yo lo llamo el condensador de flusos en plan regreso al futuro que es un directorio además los directorios y sub subdirectorios están recogidos en el plan estadístico o sea son operaciones estadísticas del plan estadístico en la parte de infraestructura estadística hay un directorio de lugares un directorio de edificios viviendas y locales un directorio de población y hogares un directorio de empresas y establecimientos lugares población y hogares empresas y establecimientos y edificación y vivienda dentro de cada directorio estamos definiendo diferentes registros ¿no? por ejemplo dentro del directorio de población habrán dos registros el registro de población y el registro de hogares dentro del directorio de unidades económicas como mínimo pueden haber pueden haber hasta cuatro como mínimo habrá uno que es registro de empresa y otro registro de establecimiento ¿vale? y además aquí ven como trocitos pegados son los subdirectorios por ejemplo en el directorio de establecimientos habrá un subdirectorio que es el de empresas el de el turidata el de empresas turísticas el de establecimientos turísticos alojamientos apartamentos y demás ¿no? en el directorio de viviendas hay un subdirectorio que es el de viviendas turísticas y además ven que hay un montón de fuentitas de datos ¿no? de fuentitas de datos de tablitas alrededor esto es lo que llamamos nosotros las fuentes raudatas o sea estos directorios se alimentan de todos estos trocitos de estos datos que están por aquí por ejemplo el directorio de población se alimenta de la fuente padrón municipal afiliado a la ciudad social Mufase demandante diferentes fuentes están alimentando ese directorio ¿ok? bueno lenguaje directorio registro capa no voy a entrar en este lenguaje lenguaje interno de cómo estamos organizando toda la información dos referencias bibliográficas importantes australianas el data matching y la reconstrucción de población los puse aquí por si los tenemos descargados o no comprado si los necesitan pues los tenemos por ahí ¿vale? vamos a un caso práctico real ya ¿no? este es el registro de población lo que tenemos hecho antes ya estoy en el directorio de población y hogares estoy construyendo el registro de población dentro del registro de población tenemos lo que llamamos las capas ¿se acuerdan las cositas estas que pintaba aquí? esas cositas que pintaba aquí son estos ¿no? y este es lo que está aquí en rojo en marrón o en no sé qué color es este o en la lanza o calabaza vale un caramelo el registro de población lo tenemos organizado en capas aquí hay tres capas una capa que llamamos de IDT una capa de relaciones y una capa de formas todo lo que nos diferencia a nosotros del resto de cómo se lo ha montado el resto del mundo es que este modelo lo aplicamos nosotros a todos los registros o sea si tú vas a otro registro al de empresa verás este mismo modelo en IDT metemos la persona aquí hay una persona ¿no? en IDF metemos las diferentes formas que hemos identificado de llamar a esa persona o de que una persona es una persona de hecho IDT en este momento es una tabla vacía solo tiene un identificador único universal un ID un DNI que le ponemos nosotros para simplificar ¿no? todo demás es vacío en IDF tenemos campos que teóricamente se mantienen estables en el tiempo DNI nombre apellido sexo fecha de nacimiento lugar de nacimiento y no me acuerdo nada más no sé si está Rafa por ahí para que me lo recuerde yo creo que son esos y aquí establezco las relaciones de estas personas que pongo aquí que doy de alta con las formas que tienen de llamarse ¿no? y de estas personas con las fuentes en las que están aquí está el conocimiento esta es la matriz de relaciones este es el registro de vida administrativa de cada uno de ustedes ¿ok? o sea tú vienes del padrón vienes aquí oye este tipo en el padrón se llama de esta manera ¿está en nuestra forma de llamar a las personas? sí vale pues no no le doy de alta a una nueva forma porque ya la tenemos identificada simplemente digo que esta persona ¿no? que se llama de esta manera está en el padrón que no está le doy de alta la forma de llamarse ¿no? y le doy de alta en el registro de personas esto en calle se puede entender mejor llega una calle ¿no? oye que esta calle se llama General Franco ¿está? sí está pero ahora se llama Rambla Santa Cruz pues decimos que esta calle se llama General Franco y se llama Rambla Santa Cruz ¿ok? tenemos una base de conocimiento brutal de las formas de llamar a algo sea persona sea empresa sea punto o sea sea un portal sea una vivienda sea un edificio y con eso eso que es tan fácil que es hiper complicado porque eso es estás te parece no estás tiene un algoritmo atrás brutal ¿no? muy basado en esto en este momento lo que tenemos ya todo el sistema montado y tenemos cargado la prueba piloto porque esto lo estaba dando el servicio ganador de empleo a través de una subvención para la estadística de población activa registrada que lo que pretendemos es sacar una EPA con fuentes administrativas que nos permita hacer análisis longitudinal y subespacial o sea nosotros podríamos sacar dentro de deberíamos sacar a final de abril del 2020 tasa de paro por cuadrícula bueno ya la podemos sacar pero lo estamos madurando entonces ya tenemos integrados todas las afiliaciones a la ciudad social de todo el 2007 las afiliaciones de Jamufase demandantes de empleo y padrón y estamos trabajando ¿alguien pregunta? estamos trabajando en este año para incorporar contratos del servicio ganador de empleo todo el historial de contratos estamos trabajando del 2010 para adelante tenemos algunas fuentes administrativas que vienen más antiguas pero donde hay más coincidencias son esos años entonces estamos a empezar a trabajar desde 2010 ya hemos metido en Raw Data titulados universitarios y matriculados universitarios y titulados en FP y en este año queremos meter lo que llaman relaciones de eventos como son nacimientos y de funciones el tema está en que en los Raw Data en esas fuentes los IDF son distintos en general si fueran iguales no habría problema en Estados Unidos son iguales entonces aquí lo que están haciendo es en ninguna parte son iguales no pero mucho bueno lo que están haciendo es como generalizando los IDF de las diferentes fuentes de datos más o menos si ten en cuenta y a partir de ahora o sea a mi me han identificado todas esas fuentes te doy un carnet aquí arriba en IDT o sea me transforman mi DNI que está ahí mi número de almofases mi tal en un código que es 1,2,3,4,X exacto y a partir de ahora voy a hacer 1,2,3,4,X en la historia del ISTAC si exacto porque ahora podremos ver no tengo casos aquí pero hay un montón de casos de gente que llega con un pasaporte tiene un NIE y después tiene un DNI o sea llegó con el pasaporte pues venía apurado pidió un número de identificación extranjera y se nacionalizó ¿y a la IGA DEL la tienes también identificada con una IDT también? ¿a partir de? sí o sea ¿vienes a ser a 1,2,3,4 como a 2? exacto no tu hija será 1,2,3,4 y aquí nosotros establecemos una relación todavía no la hemos hecho de lo que llamamos una relación de IDT con IDT de parentesco claro claro eso lo vamos a hacer esto me va a dar información nosotros tenemos el registro de nacimiento conocemos en el registro de nacimiento tres personas como mínimo dos el nacido y la madre ¿no? ¿no van a ser códigos independientes? no, no, no van a estar relacionados o sea van a ser códigos independientes pero con una relación en las relaciones de la misma manera que tú que te digo que tú estás empadronado también te digo que tú eres padre de tu hija ¿tienes el registro civil? claro esto es el registro civil el registro civil los códigos también lo tenemos nosotros o sea quien gestiona el MNP el movimiento natural de población en Canarias y después se lo mandamos al INE somos nosotros nosotros tenemos de hecho codificamos los muertos como digo yo o sea quien codifica los muertos y se los manda al INE somos nosotros nosotros tenemos matrimonio muerto y nacimiento con datos personales el registro civil lo que no tiene ahora mismo son los datos de Hacienda y los registros de la propiedad el catastro lo podemos tener pero todavía no lo tenemos o sea tenemos el catastro público pero estamos negociando con el catastro el catastro privado el que no puedan ser con nombres y personas quien es dueño de datos tributarios no porque no se pueden hasta que no se modifique la ley general tributaria que es una pelea fuerte que tenemos que hacer de hecho domingo está en el comité de negociación formal después está el informal el lobby con la agencia tributaria que se porta muy bien con nosotros es irónico es irónico ay perdón datos de salud datos de salud por ahora no pero podríamos tenerlo ahora les digo la hoja de ruta de con quien estamos trabajando y que fuentes se irán incorporando estamos hablando con emergencia de hecho ellos están muy interesados en esto vale una pregunta esto mejoraría si alguna de esas fuentes mejoraran a su vez quiero decir las afiliaciones que a veces para ciertos análisis son muy malos para otros que están muy bien si mejoraran la información que proporcionan a su vez ¿reducería en todo este proceso de integración de edad? se puede trabajar en varias vías digo yo si también hay un trabajo en esa línea ¿cómo va a haber? por lo menos con nuestras consejerías sí vale fuera de lo que es fuera de la administración de la comunidad autónoma es más difícil nosotros estamos trabajando en varias vías ahora les enseño cómo estamos trabajando para montar todo esto porque esto tiene que ser industria eso no puede ser un coleguita le llamas por teléfono y manda metal ¿no? como trabajando porque si se mejoran las fuentes administrativas podemos mejorar esto ¿qué significa mejorar la fuente administrativa? pues desde el momento en que se hace el formulario dentro de un una actividad administrativa Jenis tiene la experiencia con el registro ganadero está por ahí no sé si tú documentas desde el principio la construcción del formulario para que el formulario esté bien normalizado y no solo eso sino puedas meterle alguna preguntita que pueda tener utilidad estadística estupendo o sea con el registro ganadero lo podemos hacer con afiliado es más difícil ¿vale? y después hay que dar un contexto de normalización al respecto eso es un trabajo es uno de los trabajos que tenemos en el comité técnico trabajar con las fuentes ¿vale? pero lo primero que tenemos es trabajar con las fuentes de la casa tú no puedes estar tocando ni al ayuntamiento ni a los cabildos ni al Estado el Estado es más complicado cuando tú tienes tu casa desordenada vamos a ordenar la casa y después vamos a ver cómo va esto ¿no? y después perdón ¿sí? no, venga ya no te hago más interrumpe, interrumpe eso me gusta estoy hablando de la ISTAC ¿vale? la escolarizamos ¿vale? cuando entra en el sistema educativo ¿el sistema educativo lo asigna al IDT? no eso es nuestro del ISTAC el sistema educativo me manda su nombre su apellido y su no tiene no tiene DNI lo enlazo por nombre y por fecha nacimiento ahí está el problema hombre hacerlo todo por DNI es fácil no, no, no el DNI para nosotros es basura la última de basura que utilizamos para enlazar ¿el sistema educativo utilizaba antes un número de identificación escolar? para internamente ellos internamente pero eso no pero claro yo tengo que enlazar esa hija si fuese familia numerosa Gustavo con el registro de familia numerosa que vamos a tener y si la hija tiene discapacidad y tengo el registro de discapacidad para identificar que la hija tiene no espero que no sea el caso que tenga discapacidad ¿vale? pero no con ese número de identificación escolar que utilices no, no, claro o sea que la administración puede caminar suelta también por ahí que cante misa exacto sobre todo porque educación tendrá el suyo afiliado tiene cuentas de cotización hombre son identificadores que me pueden ayudar para identificar a una persona unívocamente pero nosotros tenemos que ser nos los comemos todos y nos los tenemos que comer todos inteligentemente está hablando de eso pero la cantidad de nombres árabes que se parecen todos iguales y que no tienen ni ni porque estás empadronado pero no tienes ni no no estás regularizado entonces todo eso el sistema se lo tiene que comer aquí el problema pasa lo decíamos ayer lo decíamos en una reunión interna la ley de Pareto el 80% del esfuerzo se va en un 10% en un 20% de casos lo fácil es fácil lo difícil y aún así tenemos identificados algunos casos de falsos positivos que son prácticamente imposibles imposibles como dice Rafa los padres graciosos para nosotros un padre gracioso es tengo dos niños un niño y una niña que nacen a la vez gemelos o mellizos y tal tienen la misma fecha de nacimiento uno lo llamo Andrea y otro Andrés o uno lo llamo Joan y otro Joana no tienen DNI se llaman igual tienen los mismos apellidos y tienen la misma fecha de nacimiento ¿qué son? ¿son las mismas personas o no? podríamos deduplicarlo por nacimiento pero todavía no lo hemos integrado pues si aparecen dos registros de nacimiento ya son distintos pero te viene en el padrón que nos pasa esto nos pasa es real te viene en el padrón y tú dices ¿y ahora esto qué hacemos? ¿son lo mismo o no son lo mismo? cualquier método de Machine Learning incluso nosotros personalmente no sabemos si son duplicados o están separados ¿sí? ¿me gusta? entonces a ver ustedes ahora las niñas de 5 años o mi hija ya le crean un IDT desde los 5 años y el IDT es para siempre para toda la vida maravilloso sí entonces esto es vale ¿qué pasa? nosotros tenemos desde que aparece desde que aparece administrativamente claro ¿qué pasa? que nosotros te puedes equivocar los algoritmos se pueden equivocar tenemos métodos de desactivar falsos positivos imagínate hemos dicho es lo mismo y dentro de dos años nos llegan los nacimientos y dices ostras metimos la pasta no son los mismos son distintos ¿no? lo desactivamos o falsos negativos son distintos ah no metimos la pasta son los mismos desactivamos esa relación y activamos otra relación ¿vale? donde el más tiempo nos ha llevado es construir este modelo este modelo que lo cuentas así parece que que en una barra de bar te tomas una cervecita lo montas es complicado pensarlo y la parte de pensarlo lo hice yo la parte de desarrollarlo que ahí hay unos cuantos compañeros son los que se han pegado un currazo tremendo y que funcione y otra cosa y que vaya rápido la de duplicación del padrón la hacemos ¿en cuántos minutos Rafa? en media hora 2 millones por 2 millones 40 billones de comparaciones eso es Big Data de verdad bueno y este es un ejemplo este es un ejemplo real además no hay nombres ni nada tenemos un montón de ejemplos pero aquí no lo podías poner por el tema de los esto es una persona aquí tenemos dos relaciones las relaciones con IDF o sea doy de alta formas de llamar a alguien y las relaciones con los DAT aquí llega la persona en padrón joder que mal se ve bueno aquí tenemos el tipo de relación cuando dice source es que ha habido una fuente que me ha dado de alta esta forma de llamar a alguien entendiendo la forma de llamar a alguien una normalización de esa forma de llamar a alguien ¿no? por ejemplo la hija de Gustavo en padrón pero sin DNI y después me llega MNP me llega en nacimiento ya viene con imagínate que ya le ha estado de alta en DNI cuando tal tendría otra forma de llamarse para nosotros si tiene DNI o no tiene DNI son dos formas de llamar a alguien distintas eso para nosotros es clave porque después los enlaces con los IDF con la fuente van mucho más rápido en términos de cómputo y después aquí donde está la mejunje los tres los trazas son relaciones de trazas esta persona ¿dónde la puedes encontrar? entonces aquí tenemos los UIDA esto es IDT esta es la misma persona la 0765 realmente este es el último de los códigos esta es la misma persona y esto ¿en qué otras tablas está? entonces esta persona la hemos encontrado en padrón esta persona está en demandante de empleo en demandante de empleo en demandante de empleo después esta persona la encontramos en marzo en afiliaciones a la Ciudad Social después la encontramos otra vez en ese mismo mes en demandante de empleo después en el padrón que nos mandan en julio la hemos encontrado en padrón y vuelve a estar en demandante 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 o sea nosotros hacemos un filtrado de esto del trace stock y tenemos el registro de vida de una persona en todas las fuentes administrativas que vayamos integrando si tuviese nacimiento, los nacimientos los titulados, los titulados y aquí en las trace tenemos dos tipos de trace trace stock, son fotos de un momento y trace event por ejemplo sacar un título o nacer o morirte es un evento en tu vida para saber la naturaleza de la relación que tiene y después metemos un montón de metadatos de enlazamiento, de las características todas esas filas corresponden a la misma persona esta es la misma persona es este señor, el DNI 0765 vale, ahora solo está 2017 estará la vida de esa persona desde el 2000, en algunos casos padrón municipal de habitantes del año 2000 tenemos el del 96 también el de la renovación patronal del 96 seguridad social lo tenemos en el 2005 como fue hace desde el 2010 con eso habrán cosas que se pueden hacer y otras cosas que no nosotros de hecho el registro de titulados de la Universidad de La Laguna el título, el libro de registro lo tenemos grabado lo grabamos nosotros en su momento lo podremos integrar también aquí o sea todos los títulos universitarios expedidos por la Universidad de La Laguna desde su fundación lo podríamos integrar en algún momento contratos estaría aquí familias numerosas estarían aquí entonces aquí habrán dos relaciones tienes una PCI está ahí tienes una LISMI está ahí eres pensionista estarás ahí yo te puedo sacar y saber si estás afiliado si eres pensionista si eres el registro de niños en adopción está ahí estará ahí si hubiese un registro de mujeres víctimas de violencia estaría ahí esto es esto es súper potente pero esto está protegido con 47.000 candados nosotros tenemos un modelo el modelo de diseño que hemos hecho también está muy vinculado al diseño de la protección de datos desde diseño se llama o sea evitando que los no un rollo ahí metodológico Alberto quiero más rápido el ISTAC o las empresas es que todas las empresas no lo pueden hacer bueno con determinado detalle pero por ejemplo el uso del padrón compañías aéreas no las compañías aéreas lo que tienen acceso no es al padrón sino tienen acceso a un servicio web que ofrece el INE para comprobar que estás empadronado pero tú le dices el DNI y él te dice si es canario o no es canario nada más pero las empresas no tienen el padrón el municipio hombre claro es que depende depende de lo que estemos hablando Facebook estos tienen aquellos otro mundo nosotros lo que estamos intentando es que el mundo Big Data del gobierno o del Estado basado en datos administrativos sacarle provecho analítico a fines sociales públicos colectivos y estas cosas vale si esto está en Postgre si bueno los datos Big Data pueden ser relacionales o no como están estructurados los datos de hecho nosotros aquí no los muestro y demás pero por la pregunta debe ser que conoces temas informática nosotros tenemos aquí JSON y cosas así vale es otro debate distinto vale cogen la idea más o menos de cómo se va haciendo esto entonces el método ya para nosotros es meternos a fuentes bueno estoy simplificando también que los chicos me dicen siempre dicen que eso en dos meses se hace y vamos a ir este es un ejemplo de síntesis en este momento solo con cuatro fuentes de datos y solo con un año tenemos Noleo en el número de observaciones que hemos integrado son 11 millones de observaciones de diferentes fuentes de datos diferentes DAT o sea los dos padrones cuatro afiliaciones a la seguridad social y 12 de demandante de empleo y cuatro de MUFASE hemos generado IDFs distintos 2 millones 721 mil formas de llamar a la gente y hemos generado 2 millones 257 mil personas o sea si se fijan tenemos 2 millones 256 mil personas identificadas IDT y tenemos 2 millones 721 mil formas de llamar a esas personas o sea si una persona se puede llamar de diferentes maneras puede ser Andrea Pérez González o María Andrea Pérez González son dos formas de llamar a la misma persona una con DNI y otra sin DNI o sea eso lo metemos todo en IDF en formas de llamar a alguien ¿vale? que es esto que está aquí y en total para 2017 en este momento tenemos 14 millones de relaciones o sea el URDS esto que está aquí tiene en este momento 14 millones de filas nosotros estamos estimando viendo más o menos los tamaños de otras cosas que vamos a ir metiendo que cada año vamos a tener unos 100 millones de relaciones aquí cada año ¿vale? aproximadamente eso lo tienes que multiplicar por todo el histórico si vamos a meter el histórico desde 2010 pues ya son mil millones de filas creo ¿no? por ahí va a estar divertido bueno ¿tiene equipos para manejar todo ese big data y una parte un poco de computación pobre que está dentro de todo esto el gobierno está apoyando en Cataluña se han creado centros computacionales específicos que no solo permiten eso sino que además la interrelación entre grupos científicos no esto está en los servidores del ISTAC porque es donde tienen que estar de ahí no van a salir nunca en la vida ¿vale? y está sobre unos servidores muy sencillitos y una base de datos relacional que es pobre lo que pasa es que la tenemos muy optimizada o sea dentro del otro equipo de la infraestructura de datos tiene dos trabajos importantes que hacer uno es la optimización del modelo y eso lo tenemos bastante avanzado de cómo está almacenado eso atrás para hacer queries rápidos para que eso vaya rápido creemos que vaya muy rápido o sea que no hace falta irse a grandes tecnologías nosotros somos inversamente proporcional o sea más tecnología más problemas o sea si con lo que tienes lo puedes resolver más fácil ¿no? y otra parte de seguridad estamos trabajando en esas dos en optimización del rendimiento y seguridad con una empresa de Madrid esto puede petar evidentemente ¿no? sobre todo cuando lleves 40 años imagínate las millones de filas que van a haber en esas tablas lo bueno de esto es que tú haces la query y tenemos tu historia de vida desde que naciste es la historia hasta que te moriste y para estudios de causa de muerte vinculados con análisis longitudinal de toda la vida ¿no? pues se puede sacar información ahí ¿vale? registro de empresa lo mismo no voy a entrar o sea el directorio de unidades económicas había dos registros registro de empresa registro de establecimiento estamos empezando con registro de empresa ya tenemos integrados las afiliaciones a la seguridad social los autónomos los metemos aquí las formas de IDF son un poco más complicadas porque hay que considerar personas y razones sociales y ahí todo cambia esto sí que es el caos porque el CIF cambia todo cambia cambia todo cambia mejor dicho ¿no? entonces los métodos de enlazamiento tienen que ser más potentes cuentas de cotización ya están integrados ya tenemos metido en Rawdata el SABI tenemos metido el directorio central el DIRCE del INE lo tenemos metido y el inventario de identidades públicas también lo tenemos metido en Rawdata y ahora lo tenemos que integrar y seguiremos metiendo todas las fuentes de empresas que vayamos pillando por ejemplo lo que pasa que no va aquí apertura de centro de trabajo de la dirección general de trabajo estará no en el registro de empresas sino en el registro de establecimiento todo lo que vayamos pillando el registro industrial estará el registro todos los registros Turidata que hay mucha gente de turismo estará integrado ahí ¿vale? de tal manera que podemos identificar las empresas que estén en Turidata y toda su vida administrativa lo bueno también de haber metido cosas aquí interesantes uno de los problemas que tenemos es que dos mutuas no las tenemos controladas públicas que es Mujeju e IFA porque no nos dan los datos por seguridad nacional o sea la mutua general judicial o sea los jueces nombre y apellido y los militares no los tenemos ¿no? y tampoco tenemos los colegios profesionales por ahora hay ocho colegios profesionales el médico que no cotiza vía seguridad social sino por el colegio de médicos ¿no? pero el médico además de trabajar en el servicio general de empleo tiene su despachito por la tarde y en el despachito tiene a una persona que le ayuda ¿no? en secretaría por lo tanto está aquí tiene que darse de alta en cuentas de cotización entonces nos aparece un montón de profesiones liberales vinculadas a otras mutas que no están en la seguridad social porque si eres dueño de una empresa tienes que estar dado de alta en la seguridad social o como autónomo si eres dueño de una empresa como autónomo obligatoriamente pero no extrañaba que apareciesen autónomos que apareciesen perdona cuentas de cotización con nombre de personas que no estuviesen dados de alta autónomos pero como si estaban dados de alta a la seguridad social como asalariados los enlazamos y dijimos son estos perfiles abogados que trabajan para la administración pública y que por la tarde tienen un despachito de abogados en este caso que hay un vínculo personas empresas las empresas pasan a tener también un IDF si lo mismo esto la misma filosofía eso se repite una empresa cuando entra tiene un IDT y esa empresa tiene diferentes formas de llamarse lo que pasa que la complejidad del IDF es mayor vale aquí hay más campos porque hay más formas de poder llamarte y aquí sí que cambia todo todavía no hemos entrado no hemos metido estamos con el registro de empresa si habrá otro no como empresa habrá otro dentro del directorio habrá otro registro que es el registro de establecimiento y después habrá un vínculo entre empresa y establecimiento pero ahí no voy a entrar porque es más complejo vale una curiosidad Alberto Hacienda no proporciona los datos pero tiene capacidad para usar estos registros no o sea y he hecho una alusión específica Hacienda el ISTAC es el ISTAC tiene su sistema de protección y todo esto pero ya como ciudadanos ¿qué nivel de protección tenemos frente al gobierno? o sea cualquier administración puede pedirte esos registros no esto ¿por qué lo podemos hacer nosotros? pues nosotros estamos regulados por la ley estadística la ley estadística lo que dice es que toda la información que entra aquí es para fin estadístico y está protegida no sólo por el reglamento general de protección de datos sino por algo más potente que es el reglamento que es el secreto estadístico de aquí no se pueden construir ni enviar ni información de ningún tipo a nadie a ninguna administración para que tome decisiones pero si ya nos pasa en las encuestas nosotros en la encuesta en la encuesta de condiciones sociales nosotros preguntamos oye en su casa o en su vivienda o en sus edificios hay casos de violencia de género hay casos de maltrato claro si yo sé que hay un caso de maltrato lo lógico es que le diga oye pues te voy a mandar protección a un trabajo social eso no lo podemos hacer o sea no se puede dar esta información para la toma de decisiones administrativas de una persona en concreto de una empresa en concreto de un hogar concreto ¿vale? ni nadie en que no sea para fin estadístico puede acceder ahí para fines científicos con muchas limitaciones y para fines administrativos y para otros fines de analíticos que no sean estadísticos que no sean funcionarios como digo yo nosotros somos los policías del dato ¿no? somos como la policía canaria ¿no? podemos llevar pistola bueno somos menos que la policía canaria es más útil entonces tenemos ciertos derechos y ciertos deberes porque el Estado nos ha dado esa facultad porque esto es violar muchísimo el tema del reglamento de la protección de datos y la intimidad de las personas eso lo tenemos que cuidar con muchísimo ¿vale? bueno empresas este es el ejemplo de empresas que tenemos lo mismo tenemos en este momento 837.000 observaciones enlazadas de las cuales esas 837.000 228.000 formas de llamar las empresas y en IDT tenemos 188.000 empresas detectadas en Canarias y 1.065.000 relaciones en este caso aquí ah coño si estaba aquí yo leyéndolo en la tabla empieza la parte divertida que es integración y georreferenciación decía el sistema integrado de datos ¿no? la parte de integración ya tenemos un modelo ¿cómo construimos la parte de georreferenciación? para en primer lugar teniendo un directorio de localizaciones en este caso un registro de portales con la misma estructura la complejidad es un poco mayor pero se mete el callejero SITCAN y cada una de las fuentes que van entrando con direcciones el padrón tiene una dirección ¿no? esa dirección se georreferencia se dice que este punto que es un portal un punto en el espacio tiene una forma de llamarse de hecho nosotros detectamos que por ejemplo el ISTAC en Gran Canaria calle Luis Doreste Silva número 111 pero en otro sitio aparece como edificio UNED pues aquí edificio UNED y calle Luis Doreste Silva 101 está asociado al mismo punto y el matching lo hacemos nosotros aquí cuando nos viene otra vez edificio UNED en otro sitio hacemos el matching por aquí y decimos ah pues eso es este punto si se fijan además esto tiene una potencialidad importante que es que automáticamente estoy georreferenciando todo lo que tenga una dirección aquí solo hay registro de personas pero aquí están las cuentas de cotización georreferenciadas también todo lo que tenga dirección se asocia con el registro de portales o sea conclusión al padrón yo lo tengo integrado y lo tengo georreferenciado según la dirección del padrón o sea este individuo según padrón vive en un punto ese mismo individuo según Mufase vive en otro punto y según afiliado a la seguridad social vive en el mismo punto o en otro punto o sea no entro no estoy entrando en el debate si de cuál es el mejor de los puntos porque ya antes también nos pasaba con sexo según y eso pasa de verdad Andrea hay registro que tienen Andrea Italiano hombre Andrea Italiano mujer ¿cuál es el mejor? ¿sí? si es importante exactamente saber en el momento de la foto como está diciendo tú ¿dónde vive la persona? porque eso descriptúa bastante el dato de los ejercicios por ejemplo en 2017 o en 2019 pero ¿dónde vive? ¿dónde dice que vive el padrón? ¿dónde dice que vive al afiliado? ¿dónde vive? yo me empadroné y fui al servicio de ganar empleo y como el servicio de ganar empleo me tiene que mandar la cartita le doy la dirección de verdad y aquí como tengo que empadronar a la niña para llevarla al colegio que yo quiero me empadrono en otro sitio pero si estoy de acuerdo contigo es complicado pero te puedo asegurar que donde dice el padrón casi seguro que en muchos tantos porcientos no es o sea da muchísimos errores claro entonces el debate en este momento de la integración claro en este momento en el momento de la integración no discutimos si la información de la fuente es correcta o no es correcta eso es otro debate posterior eso es cuando pasamos ¿se acuerdan? RD ID SD cuando construyo el fichero estadístico determino y además cuanta más información meta mejor determino cuál es la mejor en base a toda la información que tengo cuál es la mejor de las informaciones para determinar que vives aquí o sea sería extraño que vivieras en Lanzarote y te hayan hecho un contrato en La Gomera y estés afiliado en La Gomera por eso te digo que al final tiene bastante que ver también con la fecha y la producción fecha es un parado pero en general eso lo recono un ejemplo personal yo estoy en Valorado en Santa Cruz vivo en La Laguna hace 10 años se sabe antes por cosas que no tenía que las que no llegas porque a lo mejor son empresas privadas por ejemplo cuando vas a comprar algo a Forti Inglés que dice el código postal que dice el código postal que dice el código postal y ya saben dónde ir o sea la zona más o menos es la que vivir el tema de propaganda lo que sea claro si compras algo si contratas algo si haces algún tema laboral por ejemplo es más fácil que acabes encontrando dónde está realmente esa persona claro cuando vas relacionando cuando dice el tema fecha nosotros en las relaciones metemos la fecha del evento o la fecha del stock o la fecha del evento hay una fecha de referencia para determinar cuándo sucedió o cuándo hemos observado eso y después todo eso lo que hacemos es cocinarlo para construir el fichero estadístico cuando toque y en función de lo que toque ¿vale? o sea pero en este momento no estamos discutiendo ¿cuál es la mejor de la fuente? no, sí te entiendo ¿vale? el fichero estadístico y vuelvo a repetir porque es un poco pesado y bajar el punto al mundo de internet pero bueno pero referenciarlo y colocarlo en el sitio en el que toca en ese momento claro nosotros aquí este señor nos dijo que vivía en la calle Julio Arencilla no hubiera 21 y para nosotros la calle Julio Arencilla está aquí después decidimos si es ahí donde vive o si vive en otra parte ¿vale? cuanto más sumamos cuanto más información auxiliar tengamos mejor decisión podamos tomar ¿vale? ¿sí? alguna que se propone al sistema todas esas fuentes de información roja ¿tú previamente las normalizas para luego meterla en tu sistema? ¿o tú le dices a tu sistema que por ejemplo el campo de dirección en el campo padrón se llama dirección pero en tu fase del campo de dirección se llama 2 algunas se normalizan otras se seminormalizan hay muchas normalizaciones cuando decía cuando nos llegan los datos cuando pasan a raw data ¿hay una normalización? ahí normalizamos muchas cosas preparamos preparamos las fuentes de datos para que puede trabajar con ellas ¿tú debes hacer todo cada año? ¿cada año tendrán que comprobar si las fuentes de esas formas no han cambiado claro claro esto es mantenimiento constante nosotros también trabajamos con las fuentes para que esta sesión esté lo más estructurada y estable posible ¿vale? ¿entonces no hay un algoritmo que por sí solo yo dé como inteligente eso es imposible eso es imposible depende mucho de la fuente y cada fuente las características de la fuente quien recoge la fuente la importancia de ese dato dentro de la fuente imposible ¿vale? puedes entrar en un foco sin fondo ¿vale? lo que sí que una vez que ya tienes normalizado esto ya automatiza la entrada ¿no? pero al principio hay que hacer analytics humana 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 con herramientas pero bueno tenemos sistemas de georeferenciación diferentes con diferentes niveles que van desde utilizando de información GrasCAN hasta utilizando llamadas API como Google más bueno tenemos un sistema bastante complejo de georeferenciación detectamos incluso cosas que el sistema de información territorial de Canarias no tiene georeferenciado se lo mandamos a GrasCAN para que depure tenemos un modelo más o menos complejo e incluso tenemos georeferenciación aleatoria ¿vale? ya eso es un otro debate distinto ¿no? o sea todo podamos georeferenciarlo o no tiene un punto en el espacio si no lo tiene tiramos el dado con inteligencia ¿vale? utilizando un artículo de los australianos también para eso con un muestro PPT se llama en función del peso entonces en la parte geográfica tenemos como dos instrumentos unos instrumentos de georeferenciación ¿uy? esto es la georeferenciación ¿vale? o sea todo tiene un punto y después para sacar información asociada de un polígono tenemos otra fase que es geocodificación que tenemos dos tipos de geocodificación geocodificación de georeferencia esto que es decirle que un punto es parte de un polígono y pintamos un polígono o decir que un literal está asociado a un polígono esto sí que son algoritmos propios nuestros no tienes ni que tener conocimiento geospacial ni hacer queries espaciales entonces tenemos algoritmos que un técnico estadístico le da dos informaciones geo o sea geopolígono esto está en nuestra base de datos y geopunto o sea dime estos puntos a qué polígonos pertenecen y te devuelve una tabla de relación diciendo este punto x y pertenece a este polígono z o sea esto es Santa Cruz esto es un caso real hecho por nosotros barrio de Santa Cruz y demandante de empleo georeferenciado yo tengo un demandante o referenciado aquí y mediante ese sistema le hemos dicho le mando este shape no es un shape pero bueno le mando esa red de polígonos que la tenemos en el sistema de informaciones en edatos lo tenemos en la parte cartográfica en la base cartográfica le mando la relación de puntos de demandantes de empleo y este lo que me dice es todos esos puntos a qué polígono pertenece y por lo tanto ya puedo hacer hacer estadística por polígono no no sé si me explico y ya es hacer mapa temático que es lo que hemos hecho ahí así de fácil y así de sencillo eso se puede hacer porque toda la información cartográfica también está normalizada en un mismo sistema de proyecciones WGS 84 disponible x y z entonces tenemos el método de geocodificación como decimos aquí es de abajo a arriba eso quiere decir de un punto al polígono hay otros métodos que utilizan información auxiliar podemos sacar por lo tanto polígonos suburbanos o sea polígonos ya construidos como en estos casos este es el caso estos padrón municipales de habitantes este lo hizo RAF el dato por municipios el dato por secciones de Santa Cruz el dato por mallas de 500 x 500 y el dato de mallas por 250 x 250 de población y vamos viendo ahí se va viendo la granularidad de las cosas si quieren ver un ejemplo de un montón de indicadores hechos así en el tabló de Rafa Rafael Betancourt hay un ejemplo con unos 50 o 60 indicadores población extranjera a escala de grid de 250 con datos del 2017 otro ejemplo de cosas que podemos hacer con esto y este es otro ejemplo real que también hizo Rafa la semana pasada nos llaman del Cabildo un programa DUCI en el sudoeste de no sé qué rollo de modelos de rollos digitales y no sé qué rollo y quieren saber la información de este polígono y además un campo de actuación porque quieren poner creo que son centros digitales como bibliotecas para digitales para que la gente vaya tenga ordenadores y demás creo que es eso lo que es DUCI pero ellos necesitan una serie de información para ver posibles o potenciales usuarios ¿no? lo que podemos hacer es identificamos todas las fuentes que tenemos en este polígono y aquí está la estadística de no se ve pero ahí están demandantes afiliados y está la estadística del polígono asociado al DUCI y del ámbito de actuación tenemos los datos de esto y los datos de todo esto eso para planificación es potentísimo y lo último son los polígonos autogenerados como tenemos todos georreferenciados para eso georreferenciamos incluso aleatoriamente con un algoritmo que es DBSCAN no yo no te doy polígono dime dónde están las bolsas de desempleado de larga duración y píntame tú el polígono pues hay algoritmos que te pintan en el espacio según una distancia que dice desempleado cerca pues que vivan en un radio de 500 metros o de un kilómetro son estos círculos pues puedes crear un polígono que te diga que te pinte las bolsas de desempleo por ejemplo de larga duración entonces ya no estás hablando de polígonos administrativos sino polígonos donde está el problema imagínense eso si tuviésemos los datos tributarios dónde están los pobres dónde está la desigualdad dónde están las bolsas de pobreza dónde están las bolsas de desamparo familiar y a lo mejor tienes que plantear actuaciones interadministrativas y esta es una de las cosas que estamos haciendo con uno de los proyectos ya esto es con respecto a la referenciación esto es integración de datos EPARE la estadística de población activa registrada lo que está intentando es hacer eso coger un montón de fuentes e intentar construir una encuesta de población activa con toda la información administrativa que tenemos entonces lo que estamos haciendo también es un menos a más no te comas la manzana de golpe sino cogimos las fuentes administrativas las normalizamos las hemos integrado las hemos referenciado estamos sacando resultados estadísticos parciales por ejemplo afiliaciones según lugar de residencia que es producto de la integración de las afiliaciones y el PMH para ir subiendo a por ejemplo la EPAREC o inserción laboral y en algún momento podríamos hacer la encuesta de ingresos y condiciones de vida trimestre a trimestre con análisis longitudinal y con con el nivel de escala que podamos publicar vale eso es uno de los temas que hay que trabajarse porque ahora tienes un challenger a ver cómo manejamos este challenger ¿no? respetando la protección el secreto y demás ¿no? con respecto a las fuentes que íbamos integrando ¿no? de esto que ya me han preguntado varias veces ¿no? esto es industria y además es muy delicado ¿cómo estamos gestionando esto? existen comisiones estadísticas delegadas en cada consejería cada comisión estadística hemos creado cinco grupos de trabajo en este momento solo con cinco consejerías básicamente porque no damos pa' más ¿no? en este momento con la consejería de agricultura la de empleo bueno la ex consejería porque no sé si está aprobado esto ya o no empleo, políticas sociales y vivienda educación, universidades turismo, cultura y deporte obras públicas y transporte donde se identificaron las fuentes administrativas que se pueden ir integrando en el sistema y se crea un equipo técnico funcionarial o sea empleados públicos o sea sin políticos que se le dice oiga investigue usted esta fuente y plantee la estrategia de integración por ejemplo Gana Agricultura puso 23 fuentes de datos política social y vivienda 18 fuentes de datos desde el plan concertado gestión de prestación canaria de inserción gestión del reconocimiento del grado de discapacidad cuando cometamos esto podemos sacar empleo y discapacidad así por ejemplo prestaciones LISMI FAS PNC un montón de fuentes que van a estar ahí el registro de familias numerosas está por aquí también que es súper útil también para construir el concepto de hogar o de familia será una fuente también bastante útil hay partes vinculadas a población partes vinculadas a empresas como registro de inspección de centros de ocupación y piso en el caso de educación es bastante potente también estará todo me pasa que fueron más escuetos en la forma de escribirlo porque el sistema es mucho más complicado pero van a información de centros de planes de estudios de profesorado de alumnado matriculado de resultados académicos de alumnado y de indicadores de pruebas de diagnóstico estará ahí todo básicamente ¿se meten todas las convocatorias de los alumnos? estará todo ¿está contigo? yo menos mal que en ese grupo pinto poco la consejería de turismo y deporte fue más más escueta todavía sistema de información turística porque eso lo tienen todo ahí y antes que era cultura y deporte los nuevos registros que tienen el registro general turístico las subvenciones de deporte canario y las entidades culturales ¿qué? sí y obras públicas y transporte a nosotros nos interesa sobre todo la parte de transporte y han metido la información de transporte tanto de transporte nos interesa sobre todo y eso lo vamos a negociar ya con el Estado en los datos de subvenciones a viajes con nombres y apellidos para cargarnos falsos empadronados gomeros que viven en tacos y están empadronados en la gomera o canarios que viven en Madrid y están empadronados para el viaje eso no va para fines administrativos no se preocupen que los veo tensos a todos es que es importante determinar uno de los problemas que tenemos por ejemplo en la EPA es que nuestra población posiblemente esté inflada entonces hay que para tener buenas estimaciones hay que quitar población o ponerla en su sitio nunca me lo he dicho pero Alberto conectado con esto ¿por qué no empezar ya con una actitud proactiva en gobernanzas inteligentes? que básicamente trataremos a lo mejor 10, 15 años en ponernos al día de lo que están haciendo los nórdicos y los nórdicos ya están pasando de usar los registros que tienen y generando los registros que necesitan y eso se hace con mucha política fiscal o sea se hace de una manera pero ahí se llega por un camino y la administración pública es la que es y la administración pública de Canarias es la que es ¿vale? y todavía seguimos funcionando mucho entre la administración de mi tesoro de mi base de datos y de mi Excel o sea cambiar toda esa cultura todavía no me han llamado todavía no me han llamado ¿vale? entonces por ahora como digo yo nosotros incluso no nos al principio ni siquiera estamos planteando depurar fuentes originales nosotros decían si nos mandan mierda comemos mierda ya nos encargaremos nosotros de limpiar la mierda ¿no? ¿por qué? porque si no te estancas en ese modelo ¿vale? ya y habrá cuando la gente empiece a ver utilidad ya la negociación será distinta ¿ok? bueno y el tema como ven el modelo que se sí ya me quedan dos minutos ¿vale? todas las consejerías ¿vale? o sea por ley y además no es que esto no es me prestas datos no, 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 no me das los datos ¿vale? tú a la agencia tributaria no negocias con la agencia tributaria si pagas o no pagas tú pagas aquí lo mismo bueno algunos sí y algunos ni pagan pero bueno el planteamiento que es la fortaleza de la ley 191 es que nosotros somos la agencia tributaria de la ley hay obligación a a a a darnos los datos ¿vale? ¿sí Jenny? no está aquí vale además todo esto se fortalecerá porque el INE está va a montar por primera vez el censo 2021 con registro administrativo y estamos negociando que nos venga el censo 2021 identificado vale o sea cada 10 años nos vendrá además toda la integración que haga línea con un montón de fuentes que algunas de las que a lo mejor nosotros no tenemos para fin científico que también ¿qué? y alguna tributaria exacto estará ahí tema de acceso para fin científico que es una cuestión importante que tenemos que trabajar bueno a escala europea el acceso para fines científicos está regulada por este reglamento a escala estadística nacional y sistema estadístico europeo este reglamento es el reglamento estadístico de la unión europea que tiene un artículo que dice que los datos se podrán utilizar para fines científicos los datos estadísticos se podrán utilizar para fines científicos con un marco de restricciones es que ese marco de restricciones ser dictó a través del reglamento web 557 que marca las restricciones para hacer esto la ley española la 1289 de estadística no tiene regulado porque una ley antiguísima del año 89 no tiene regulados acceso pero como son parte del sistema estadístico europeo se acogen al reglamento para hacerlo no sé si me explique la cuadratura del círculo sistema estadístico canario ley 191 de estadística de la comunidad autónoma ahora vemos el problema que tenemos aquí vale que hay que trabajar entonces la ley 289 protege el secreto estadístico el reglamento web el que dice que podrá concederse el acceso a datos confidenciales que sólo permiten la identificación indirecta las unidades porque es quitando nombres apellidos de esas cosas a investigadores que lleven un que lleven a cabo análisis estadístico con fines científicos todo un tracto esto se hace en todo el estado en todo el mundo es un tracto para análisis científico brutal brutal y el reglamento regula cómo puedes acceder a eso ese reglamento básicamente establece un procedimiento para poder acceder no al crédito o sea tienes que ser un organismo público investigación no es soy investigador donde usted tiene que venir avalado por un organismo público investigación se tiene que evaluar el proyecto investigación a ver si cumple unas características mínimas se acuerdan los cinco puntos de de nueva zelanda que ponía a los cinco puntos pues más o menos la misma idea de los cinco puntos no y la determinación de un método de acceso que en el 90 por ciento de los casos consiste en que te vas a lucienburgo básicamente no porque son accesos muy restringidos no incumple actualmente en todas las universidades la ley de protección de datos y por lo tanto sería vamos a ver actualmente con la ley general de protección de datos la universidad no tiene capacidad ni para proteger ficheros ni para proteger información que yo sepa no tenemos nombrado a ningún gestor de datos y estamos escapando todos los días con los contratos con la fundación pero es urgente que las dos universidades se admiten y hagan un sistema en términos universitarios es preocupante el término en términos de la vida administrativa universitaria pero tienen que tener en cuenta que también las encuestas que ustedes tengan que utilicen datos personales también tiene que estar vinculado al reglamento de general de protección de datos es que no la tenemos que cumplir los investigadores lo tiene que cumplir la universidad como entidad yo puedo tener mis ficheros y puedo hacer todo lo que yo quiera pero quien está incumpliendo en la universidad la alguna es la responsable en estos momentos de que todo eso se esté hecho eso es un trabajo que tienen que hacer pero es importante sacarlo aquí porque si no no podremos aprovechar no no es que a esto no vas a tener acceso o sea sólo vas a tener acceso presencialmente en lo que ya se llaman los laboratorios de datos los laboratorios de datos que son una sala con un ordenador sin conexión a internet sin un usb y sin nada de nada y con unos sistemas que puede ser r o lo que fuese y usted tiene acceso a unas carpetitas con los ficheros de datos que le pongo para la investigación así está en todo el mundo por ahora en función de las características de seguridad el tipo de ficheros se le puede dar acceso con una serie de unas ciertas características vía online pero a mayor riesgo de que los datos falsos salgan mayor control de donde tienes que hacer las cosas eso nos pasa a nosotros con las empresas privadas que contratamos para algunos trabajados o tratamientos estadísticos que hay que hacerse presencialmente en el ISTAC y bueno hay una serie de características a escala europea caso canario tenemos un problema la ley 191 no contempla desde el año 91 el acceso para fines científicos la ley la modificación al anteproyecto de ley estadística de canarias que entró en el parlamento y que tuvo dos enmiendas a la totalidad y que está muerta y que habrá que reactivarla pero en la próxima legislatura si contemplaba el acceso a datos para fines científicos entonces ahora tenemos un problema jurídico para poder acceder a los datos que queremos hacer pues ir creando comunidad porque uno de los problemas que tenemos aquí es que no hay conciencia con respecto a la potencialidad que esto puede generar entre los políticos entre la sociedad pero sobre todos los políticos que tienen que tomar decisiones para ellos le da lo mismo una ley estadística pues está más a los vaivenes de otro tipo que a la propia naturaleza de la ley estadística entonces nos parece interesante ir poniendo sobre porque el trabajo que nosotros estamos haciendo si fuésemos por decirlo así egoístas digo entonces lo que da el ISTAC vamos a hacer operaciones estadísticas que te camba y se acabó el negocio no y aquí no entra ni dios porque este es nuestro nuestro reinado no a sólo lo que estamos haciendo nos parece tan potente que lo tenemos que abrir cumpliendo los criterios de seguridad para que el sistema sostenible pero esto nos permitiría tener una infraestructura de ciencias sociales que cambiaría la forma de hacer muchas de las investigaciones sociales que hacemos en canarias esto es potentísimo de la misma manera que no se aprobó la ley nosotros hemos presentado dos veces a un MAC toda una infraestructura para mejorar el acceso a toda esta información primero para hacer el sistema de datos integrados no nos aprobaron lo conseguimos gracias a una subvención del servicio de ganar empleo y segundo para mejorar toda la infraestructura tecnológica para poder tener acceso son dos más que han muestro sistemáticamente las dos convocatorias porque no se han considerado importantes cuando en australia es parte de la política de estado hay un plan nacional de estado de de datos y a su vez bueno en australia en reino unido más allá de las repúblicas banaleras esto es importante no entonces lo que estamos planteando es un trabajo y ahora les contarán los compañeros de la universidad de la facultad de la universidad qué es lo que queremos hacer para identificando necesidades potencialidades e ir construyendo una comunidad que pudiese utilizar esto porque es otra cuestión importante a lo mejor estamos subiéndonos al monte y no hay interés por parte de la comunidad científica canaria entonces si no hay interés pues me dedico a otra cosa que bastante trabajo tenemos o sea me dedico a sacar más operaciones estadísticas nuestras y no me estoy peleando ni por esto ni por una estructura o sea no tienen no tendremos ni espacio para hacer un laboratorio de datos eso de vas y te pones ahí en el ordenador es que no tenemos ni espacio ni ordenador ni nada de nada estamos cuando digo república banalera me refiero a eso que estamos muy infradotados en ese aspecto vale y me no sé si hay alguna pregunta más